A veces nos preguntamos sobre una famosa frase de Galileo Galilei, las matemáticas son el lenguaje con el que Dios escribió el universo, y encontramos respuestas rápidamente cuando estudiamos la matemática no solo como una serie de algoritmos repetidos, sino como una herramienta a través de la cual entendemos fenómenos de la naturaleza, así como hacemos uso de esta para explicar de manera exacta situaciones a las que estamos expuestos continuamente en nuestro contexto. La matemática nos permite abordar diferentes áreas del conocimiento para lograr a través del pensamiento lógico, crear, transformar y verificar procesos de interacción con la realidad que nos rodea. Es por eso que en San Bartolo a la matemática se le ha dado un enfoque semiótico-cultural, es decir, que tanto la realidad de nuestros bartolinos, los tiempos de aprendizaje y los objetos matemáticos se encuentran modulados por la cultura, la sociedad y el lenguaje, apuntando siempre el desarrollo de las capacidades de racionamiento, análisis, construcción y visualización en la interacción del alumno con el medio que lo rodea, y contando con el apoyo de un gran equipo de profesionales con la experiencia necesaria para enseñar a pensar matemáticamente. Hola, hoy vengo a invitarlos a que aprovechemos todas las herramientas que nos da el colegio con las matemáticas, ya que estas nos pueden ayudar para un futuro y para todo lo que se venga en nuestra vida. Hola, yo vengo a comentarles sobre mi experiencia en la clase de matemáticas y lo que puedo contarles es que ha sido una experiencia excelente porque he podido desarrollar diferentes habilidades que me han servido para casi todo lo que he hecho en la vida. Entonces, pues los ejercicios que hemos hecho no han sido muy fáciles, pero tampoco han sido muy difíciles, lo que hace que sea un nivel de dificultad normal que desarrolle habilidades que no simplemente sirven para la clase, sino también para otras materias. Además, participamos anualmente en diferentes eventos fuera de la institución. Hola, yo soy el estudiante que participó en la Olimpiada de la Universidad de Antonio Nariño y el mensaje que les quiero dar hoy es algo muy sencillo. Simplemente las matemáticas para mí son el lenguaje que por alguna razón nos permite entender el mundo que nos rodea. Entonces, las Olimpiadas son simplemente un espacio donde podemos practicar y retarnos a nosotros mismos para entender ese mundo, para entender el mundo que nos rodea. Y al igual que existe el Cross Country para Educación Física y el concurso de Teografía para Lengua Castellana, la Olimpiada, en este caso de matemáticas, es un espacio donde ustedes pueden practicar, pero que no lo vean como una nota, como otra propiedad, ocupación, como otro estrés, sino como un espacio donde ustedes pueden tener tiempo de practicarlo, no importa el tiempo que se demoren en resolver los ejercicios, la idea es resolverlos, o al menos darse el tiempo de pensarlos. Los futuros olímpicos son una manera muy buena de aprendizaje que podemos aprender todos los días para nuestra vida diaria. Es una cosa muy interesante también porque nos puede ayudar a fortalecer nuestra mente y poder divertirnos en el mundo de las matemáticas. Por otro lado, también hay gente que, aunque no pueda tener esa oportunidad, también quiere hacer eso. Entonces, pues, obviamente podemos darles las oportunidades de lograr aprender más y mejorar académicamente. Promovemos el uso de herramientas tecnológicas para construcción del conocimiento entre las que encontramos. Hola, como estudiante, considero que la materia en la que más me destaco es en la materia de matemáticas, debido a que esta es la que más me gusta. Pienso que las matemáticas no deben concebirse como algo que únicamente aplica en el colegio, ya que esto es desventajoso por su gran utilidad e importancia en la vida de un ser humano. Cuando uno ve algo o algún conocimiento como algo que únicamente aplica en el colegio, entonces lo va a usar y desarrollar únicamente en el colegio y se va a olvidar entonces de lo gran importante que es y lo gran útil que puede ser para su vida en el futuro. Bueno, la verdad a mí no me gustan las matemáticas y no es algo que se me facilite así de mucho, pero pues de ahí viene el reto porque sé que eso me va a servir en un futuro, entonces es como una invitación a que le pongan un poco más de esfuerzo a aquellas materias en donde tienen más dificultades. Organizamos las Olimpiadas Bartolinas Internas de Matemáticas, las cuales son aplicadas con el fin de elevar, confrontar y promover el nivel de pensamiento lógico-matemático de nuestros bartolinos, así como también prepararlos para las pruebas tipo saber e índices, a las cuales daremos inicio en unos minutos. Les recomendamos desarrollarlas a conciencia y motivados a ser cada día mejores en esta esencia del conocimiento que juntos construimos día a día. A todos los niños y niñas les invitamos a participar en las Olimpiadas Matemáticas.